Hola que tal No se sienten a veces ustedes como como ese perrito como ese perrito callejero que se mete al partido de fútbol en la calle y persigue la pelota por todos lados y no sabe donde ir es decir un loco a veces me siento así también estoy tratando de enfocarme en un trabajo pero viene otro yo estaba haciendo los estudios para para ir avanzando este proyecto, el de la copia y hacer la anatomía yo estaba avanzando ahí con unos tres libros aparte porque sabemos que es complicado ahí estaba colocando yo las costillas y las vértebras empezando desde abajo, las lumbares y el homóplato y ver el ritmo de las costillas y ver su detalle y estoy, estoy metido con eso ¿no? pero pero tengo que resolver la otra parte ¿no? un encargo entonces tengo que posponer ese trabajo para otro día o la tarde hasta terminar el encargo es una abuelita muy linda con su sombrero y estoy trabajándola con lápices de color esta técnica es de lápices de color ¿no? que como sabemos nos da nos da muchas posibilidades ahora ¿qué tipo de lápices de color? yo suelo usar los polícromos de Faber y justamente la la figura anterior ¿no? la copia también está hecha con esta copia de espalda clásica también está hecha con polícromo y justamente me me consulta Pablo Ávalo un queridísimo amigo de Argentina ¿qué color exactamente es el el que utilicé para para estos tonos de acá? perdón la toma está ¿no? entonces acá acá quería hacérselo ver ¿no? es dice warm grey es un gris cálido o gris caliente ¿no? y el número ahora espérate para estar bien seguro es el 275 dice su código es 9201 275 y tiene tres estrellas ¿no? es decir su permanencia o su resistencia a la luz debe ser buena pero los acentos acuérdense era con negro entonces bueno estaba resolviendo esto pero aparte también bajo el tablero yo también estaba haciendo otro estudio anatómico lo voy a mostrar es una lámina de la rodilla que la tenía ya desde hace desde hace un tiempo y y está muy bien como para ir haciendo los estudios entonces estuve grabando unos tres unos tres videos o cuatro para concluir con la musculatura y luego ya hacer los añadidos de los nombres de cada parte ¿no? que son muchísimos y eso ya lo hago con el photoshop entonces también estaba sobre este proyecto ya lo ya lo voy a continuar me falta aquí poner los músculos ¿no? el recto el vasto externo y acá también un poco de los músculos de la pierna ¿no? estaba bien interesante ahora para poder hacer eso me meto en los libros ¿no? entonces también estaba revisando los libros de anatomía es decir no es posible hacer ese tipo de trabajo anatómico si no tenemos referencias bastante fuertes concretar concretar esos esos detalles anatómicos en la mente y ya después expresarlos ahora volviendo al polícromo porque yo me he acostumbrado a trabajar con el lápiz me gusta mucho el dibujo y al momento de pintar a veces tomar pinceles y acuarelas o óleos puede ser fatigoso hasta costoso pero los lápices son una alternativa excelente ¿no? los lápices son una muy buena alternativa acá tengo mi caja mi caja de siempre ya se empezó a desordenar otra vez pero digamos que los colores no necesariamente tienen que ser polícromos pueden ser de otra marca con tal de que tú sientas una suavidad y un rastro algo fino hay lápices de calidades muy malas también yo me quedé con la de polícromos porque produce una capa que puede ser superpuesta es decir puedo ir colocando capa tras capa capa tras capa con 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 la consistencia necesaria para que pueda resistir otra más ¿no? este este de acá es es un de color sanguina pero es un polícromo es decir si yo hiciera si tengo un color con este tengo un trabajo con este esta es una copia que hice del brazo de la civila líbica de Miguel Ángel que está en el libro y en el curso está hecho con todos sus trazos o sea copiando los ritmos de trazos y todo y está hecho con un polícromo pero si yo le digo a cualquier persona que está hecho con sanguina me va a creer porque es es exactamente el mismo tono ¿no? tan naranja tan terroso tan bonito y acá es el juego de trazos el entrenamiento dentro del libro de el trazo clásico viene también un libro de entrenamiento de la civila líbica se llama entonces hacemos una copia de estudios anatómicos y entrenamos mucho la mano entonces de cuando en cuando una copia de ese estilo antiguo nos viene muy bien la técnica de lápices de colores es también muy bonita se puede llegar incluso hasta un hiperrealismo tranquilamente ahora existen otro tipo de lápices por ejemplo los prismacolor son algo más terrosos los prismacolor un poco más terrosos voy a ver voy a ver si tengo uno tengo uno siento que la barra es más de rosa en cambio el polícromo es como más cremosa un poco más parece que su mezcla tiene un poco de óleo entonces permite superposiciones el prismacolor no tanto lo bueno podría ser que es un poquito más parecido al pastel entonces el valor tonal que pones o el tipo de trazo que colocas es neto contundente llena todos los poros en cambio en el polícromo no va digamos por las por las carillas por las carillas superficiales ¿no? ¿a qué me refiero? veamos si por ejemplo utilizamos un papel de grano suave entonces imaginemos que somos una hormiga ¿no? o más pequeño esto es lo que va a ocurrir en la superficie ¿no? va a tener valles y montañas la superficie de nuestra cartulina bien entonces según las técnicas que usamos en un lápiz de de consistencia dura el óleo va a ir el óleo o el lápiz va a ir quedando acá en las superficies ensuciando las superficies porque es un poco dura la mina en cambio con un lápiz como el prismacolor al ser un poco más terroso llena tanto la superficie como las partes bajas es decir hace todo un llenado se queda ahí todo el grano ¿no? por arriba y por abajo lo llena todo se siente como una como si fuera una compactación de todo el material y si insistimos el trazo pues con mayor consistencia va a llenar todo ¿no? pero bueno depende entonces qué qué tipo de trabajo es el que hacemos ¿no? este por ejemplo este este es un marrón ¿no? es el no mi lupa 177 ¿no? 9201 177 este es el directamente es policromos y dice dice que es sanguina ¿no? Roy Rotel sanguina es el 188 2201 188 bien entonces eso eso es en cuanto a los lápices ¿no? Pablo Pablo es sumamente estudioso Pablo Ábalo es sumamente estudioso del del color exacto 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 ¿no? estudia los códigos de cada óleo o incluso con los colores también ¿no? para comprar exactamente ese color también me consultaba acerca de acerca de que sería bonito hacer otras prácticas de pintura a la prima este es también el lápiz de color ¿no? la pierna que está en el en el taller en el taller online arte figura está esta demostración ¿no? es delicado es un escorzo de de pie ¿no? ahora me dice que sería bonito hacer unas demostraciones de óleo a la prima en retrato y sí tengo tengo previsto hacer eso ¿no? es es un tema estos son unos lápices de color ¿no? miren la intensidad que se puede llegar si apretamos ¿no? o los tonos delicados ¿no? estos son copias ¿no? este es Van Dyck de joven pero con lápices de color que separe de mi de mi álbum para mostrarles ¿no? las posibilidades que puede tener los lápices es una técnica muy bonita y no gastas mucho dinero ¿no? digamos que con lo que podrías comprar un tubo de óleo puedes tener unos tres colores ¿no? y puedes ir haciendo así tus primeros pasos en pintura las mezclas son son similares ¿no? esta es una copia ¿no? esta es de Caravaggio también ¿no? con el escorce la mano la mano enorme que todo el mundo le critica ¿no? a Caravaggio y esta es una figura lo que me gustaría hacer es también una a ver yo tengo que taparlo porque si no lo cancelan el video ¿no? esto también es con lápices de color es piel clara y que tiene rosas y grises ¿no es cierto? la luz es cálida y las sombras son más frías porque se sienten así grisáceas frías violáceas ¿no? es lo que ocurre ¿no? cuando la luz es del sol es la figura que utilicé para un cuadro grande ¿no? que mostré anteriormente y me quedé con este estudio de color previo y sería bonito representarlo también al óleo pero con la técnica de grisalla y veladuras ¿no? no creo que no creo que sea muy difícil la cuestión es tener tiempo para hacerlo ¿no? me dice Pablo que también sería bueno el Pablo es una metralleta ¿no? me deja un montón de preguntas bien complicadas me decía que sería bueno también hacer un análisis de verduras y frutas pero con con el color amarillo o verde o verde amarillento ¿no? tal vez si faltó eso ¿no? es ah y también me dice que por qué no hacer una copia a la prima de un de un retrato famoso ¿no? como como alguno de Sargent he separado algunas láminas ¿no? de Sargent solamente está la cara voy a ver si lo tengo por acá este es otro ¿no? voy a buscar acá está este es uno de Vegas también con lápices de color ¿no? es decir tiene posibilidades es parecido un poco parecido a la tiza ¿no? pero como tienes la punta más afilada puedes controlar más el trazo el trazo fino bien esta es una lámina de de Sargent ¿no? un acercamiento al rostro de una señora uno de esos típicos retratos que las ahora fíjense el detalle de la pincelada ¿no? es estupendo la manera y el estilo que tenía Sargent ¿no? tan académico bueno más o menos representar eso ¿no? tratar de emular su técnica ¿por qué no? en algunos videos ¿no? ya hicimos frutas y verduras podemos hacer unos cuantos rostros en realidad ya 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 hicimos un poco de ese avance en algunos videos anteriores ¿no? la cuestión es buscar las las listas de reproducción que nos ofrece la plataforma y revisar ¿no? pero creo que Pablo se refiere a a las mezclas de los colores estos colores que son algo más saturados ¿no? quiere verlas como son las mezclas pero en la paleta y desde la técnica a la prima es decir no por capas sino de una sola sesión Sargent da esa sensación al igual que Velázquez ¿no? da la sensación de que fuera es decir su pincelada rápida ligera y en sesión única pero es una ilusión es una ilusión esto tiene varias capas lo que ocurre es que él no ensucia la no ensucia el toque ¿no? no ensucia el toque es decir por ejemplo en algunos sectores se nota se nota una sola pincelada y no la toca más y cuando está terminando las últimas capas le quiere dar a propósito esa sensación de frescura por pincelada puesta ¿no? pero si podemos revisar más profundamente la técnica si notamos que esto tiene varias capas ¿no? algunos colores encendidos están colocados en una sesión posterior en sesiones posteriores ¿no? hay algunos algunas capas finas de grisalla hacia las sombras y medios tonos y se nota que estas pinceladas están superpuestas ¿cómo se sabe eso? porque en algunos sectores en donde todavía la tela es notoria es decir el tejido de la base es notorio es porque la capa es delgada y en algunos sectores en donde las luces por ejemplo fíjense la frente ¿no? no tiene rastros de la tela es solamente la textura de la pincelada quiere decir que hay doble capa o triple capa entonces ya no queda la textura de la tela fina del fondo ya bueno muy bien ya nos fuimos a otra cosa totalmente distinta ¿no? somos como perros locos en el partido de fútbol regreso entonces a esto a a la abuelita del encargo para finalmente ¿qué ocurre acá? que como suele ocurrir a los retratistas de encargos nos dan la foto peor que pudieran tener ¿no? y me dieron una foto antigua antigua y borrosa porque ocurre que muchas personas pues se van de este mundo sin haberse hecho tomar una bonita foto una foto de